Mencionábamos que todos llegaron a formarse y obviamente con reclamos de los ciudadanos, porque vamos por partes. Estas son las acciones de la policía en el Estado de México. Ya le voy a presentar este video que nos adelantaba don David, pero primero lo primero, si me permite la expresión. A ver si lo tiene don David SS. Es injusto que uno esté desde las 7 y media y ellos se llegan ahorita. Y se meten. Claro, y se meten. Bueno, decíamos que extraño que tantos policías en un solo momento decidieran irse a votar y meterse a la fila, ¿no? En donde presuntamente solamente hay mil boletas para la votación. Bueno, pues hay otra denuncia porque montan un operativo en Tultepec. Ahora sí me va a presentar don David el video que nos adelantaba. Un operativo de policías en Tultepec, en el Estado de México, que presuntamente impide el paso a ciudadanos que hacen fila en sus automóviles y que se dirigieran a una casilla para emitir su voto. Ya regresen, regresen, regresen y no me están dando el acceso. Son policías de Tultepec y le están diciendo que van a Casillas y no quieren dar el ingreso aquí a Santa Elena. Entonces aquí estamos dando las evidencias de que no nos dejan entrar a nadie para Casillas. Pues ahí está el extraño actuar de la autoridad en día electoral, mi querido Jaime. Ya mencionábamos a este grupo de policías que le entra a la fila en donde esperaban votar muchos ciudadanos. Ahora este operativo en Tultepec. Y bueno, pues obviamente seguimos también el caso y la denuncia de Teresa Montaño, como lo hemos ya señalado aquí en Sin Censura, Jaime. Sí, es lamentable realmente que las autoridades del gobierno del Estado de México no pongan más atención y que este tipo de incidentes, decenas, también hay escenas, denuncias sobre en Huizquilucan, una casilla que no fue abierta, sino hasta las 12 del día no se les ofreció ninguna explicación. Gentes en su mayoría de Morena están denunciando que no les han dado una explicación por la tardancia en la apertura de esta casilla. Entonces, sabes, son muestras de alguna manera que el monstruo priista se resiste. Se resiste realmente a dejar que los ciudadanos ejerzan un derecho constitucional en libertad. Y esto te habla realmente del temor que tienen porque, fíjate, por un lado, yo veo con preocupación este tipo de incidentes que estamos registrando, querido Vicente. Pero, por otro lado, me llama mucho la atención que desde las 6 de la mañana haya gente que esté yendo a votar y esto vaticina una votación masiva. Ojalá que realmente el voto de estos mexiquenses, que acudan todos de forma masiva para ejercer su voto, que la censura, la obstaculización en una casilla de la policía sea compensada con otra casilla de las normales. Estas casillas especiales, yo no sé, a lo mejor Paco puede ilustrarlo mejor. Desde siempre hay estas casillas especiales porque me llama mucho la atención. Ahí está el argumento que están sobre todo sobando mucho los presentadores de Televisa que dicen que estas casillas especiales son fundamentales porque hay una población flotante en el Estado de México que se están moviendo continuamente. Pero me llama mucho la atención el protagonismo que están cobrando estas casillas especiales, Vicente Paco. Así es. Y bueno, también aprovecho para escuchar también al maestro Paco Cruz hacer un llamado a la autoridad electoral del Estado de México para que aclare este asunto que ha denunciado Teresa Montaño. Esperemos que sea una...